Con más de 400 actividades del 1 de noviembre al 3 de diciembre del año en curso se llevará a cabo el Novo, Noviembre en Oaxaca, en donde se inundará el público local y nacional con música, literatura y cine, las cuales enmarcarán la presencia del país invitado de honor, Colombia. Durante su participación, el director de Almadía, Guillermo Quijas, explicó que se homenajearán a tres grandes personalidades de la literatura, Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis y al escritor mexicano José Agustín. De igual forma, se espera el show protagonizado por la serie televisiva 31 Minutos. Para hacer un evento que durará aproximadamente dos horas, estamos esperando una afluencia de 6 mil personas para ese evento, todos los boletos son gratuitos y se van a entregar en dinámicas de redes sociales desde la Feria del Libro y en programas de radios en sus mismos medios, con Paulina pueden contactar para efectos de que se distribuyan los boletos y los obsequien ustedes a partir de las dinámicas que mejor les parezca. Finalmente, en los últimos días del año estos asuntos van un poco por la misma lógica de la terminación del año, van resolviéndose. Yo esperaría que pudiera resolverse de fondo y que tuviéramos los espacios totalmente disponibles. Entonces, en caso de que hubiese algún problema, pues tendríamos que tomar decisiones, tendríamos que platicar con los organizadores de nuevo y tomar algunas decisiones importantes. Pero yo siento que no habrá ningún problema por cuanto al espacio. Dentro del encuentro participa la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, el Programa Artístico de Instrumenta, el Festival Eduardo Mata y proyecciones de películas a cargo de Oaxaca Cine. Guillermo Quijas aseveró que la Feria del Libro mantiene un acuerdo con los integrantes de la Sección 22, motivo por el que espera que para el mes de noviembre el plantón se haya levantado. Nosotros llevamos una colaboración con ciertos grupos de profesores de la Sección 22, tenemos programas de lectura de muchísimos años y ya lo había mencionado anteriormente, ya estamos en un proceso de negociación que tiende a resolver el espacio para que la Feria del Libro se ponga. Nosotros obviamente hicimos una invitación hacia eso. Me parece que en términos generales nadie podría oponerse a una Feria del Libro, me parece que el tema de los maestros tampoco sería. Entonces no tengo duda en que se encontrará la dinámica para que eso se pueda llevar a cabo. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.